YCC Productions Hola mi gente, mi nombre es Yendry Céspedes desde YCC Productions y una vez más los invito a que sigan conmigo en esta serie de tutoriales de Studio One donde estamos aprendiendo desde cero. En el tutorial anterior les había explicado sobre los primeros pasos y en el de hoy seguimos con los primeros pasos porque tenemos mucho todavía que aprender de los inicios del Studio One. Sin más, antes de empezar por favor suscríbanse a mi canal, regálenme un like, compartan para que a otras personas les sea de utilidad lo que estamos aprendiendo y cualquier comentario por favor suscríbanse. Bien, aquí tenemos desde el tutorial anterior habíamos aprendido a señalar, a buscar dos pistas. Tenemos una pista estéreo, la buscamos aquí en pistas, añadimos una mono y una estéreo. Ok, la primera es background, la segunda voz. Y seguimos un poco aquí trabajando en esta ventana de acá que es muy importante. File, decía que donde están todos los archivos de la computadora. Y como ya yo tengo algunos preces, he hecho algunos ritmos cuadrados, vamos a empezar a trabajar un poquito con un ritmo latino. Ok, por ejemplo miren, esas dos pistas las voy a dejar ahí. Primero voy a buscar un tiempo, voy a poner un tiempo quizás 90. Por aquí abajo podemos seleccionar el tiempo. Y vamos a ver, con el click. Muy bien, ese click es de 90. Y vamos a arrastrar para acá esto que dice bongo. Lo arrastré. Y está en tiempo con la música, pero está un poco lento. Vamos a llevarlo a 120. Muy bien. Vamos a arrastrar, por ejemplo, una conga. Bien, unas maracas. Bien. Y ya tenemos una base prácticamente para empezar a crear. Ok. Una salsa, un son o algo. En este caso podemos ver otro ritmo, pero bueno, se me ocurre empezar por aquí. Aquí estos que vemos acá son los compases. Tenemos uno, dos, tres, cuatro. Y esos loops tienen cuatro compases. Si queremos duplicarlo, lo seleccionamos así. Ve, con la flecha aquí lo seleccionamos. Y le damos al teclado, control, D. Y con eso duplicamos. Y podemos duplicar de nuevo. Y duplicar. Y después seleccionamos si queremos esto. Y volvemos. Y lo duplicamos. Y vamos creando por ahí una base. Con enter volvemos al principio. Si apretamos enter en el teclado. Tenemos una base aquí. Los nombres los tenemos aquí. Bongo, conga y maracas. Aquí en esta orilla podemos ponerle los colores. Miren, por ejemplo, las maracas las voy a poner en amarillo. La conga de este color. Sorry, el bongo era esto. El bongo lo voy a poner aquí. La conga de este color y las maracas en amarillo. Ya tenemos diferenciado cada color. Tenemos una base para empezar a crear. Ahora, ya una vez que tenemos esa base hecha prácticamente, ¿no? Yo quiero añadirle un bajo. Y añado una pista mono. Por ejemplo. Esa pista mono se me añadió aquí. Le voy a cambiar el nombre. ¿Veis? Le voy a poner en azul el color. Y, muy importante. Vamos a seleccionar ahora quién me va a grabar. Porque, por supuesto, aquí los bajos no están. Los bajos tenemos que inventarnos nosotros. Los ritmos nos están ayudando para empezar a crear. Luego podemos cambiarlo, modificarlo a la manera o grabarlo en real. Por instrumentos reales, ¿no? Pero bueno. Esa es la base, la plataforma para empezar a crear. Ok. Tenemos el bajona. ¿Por dónde vamos a grabar el bajo? Estos botones los tienen todos los softwares. Mute, para mutear. Solo, para ponerlo solo. Record. Y esto es el monitor, para escuchar. Lo primero que hacemos es buscar por dónde va a entrar ese bajo. De dónde proviene. En este caso proviene de acá, de mi teclado. Vamos a grabarlo con él, ¿ok? Desde este teclado. Lo primero que hago es buscar un sonido de bajo aquí. Ok. Ya lo tengo. Y entonces, vamos a setear la entrada. Aquí, debajo de estos botones, ¿ves? Hay un botón que dice audio y off-scenario. Ya estamos aquí en este cuadro. Voy a añadir una pista mono para grabar el bajo. Voy a añadir aquí, mono. Y le voy a dar la entrada por la que me está entrando el bajo a la mixer. Aquí me va a decir, en este caso, el bajo está entrando a la mixer por el canal en la línea 7. Y si quiero ponerle el nombre aquí, lo pongo, pero no es necesario. Voy a ponerle simplemente el nombre del instrumento. PSR970, porque es el teclado que estoy usando para grabar el bajo y otros instrumentos. Va a estar siempre la entrada por aquí. Aplicamos. Ok. Y ahora vamos de nuevo aquí. Y le decimos que grabe por PCR Line 7. Ok. Ponemos el botón de record. Y probamos el nivel de entrada. Probamos el nivel de entrada aquí. Ok. Ya tengo el sonido acá. Y vamos a ver en el programa. Ahí está entrando el sonido, eh. Ahí está llegando. Ok. Ahora, voy a dar play primero a la música. Para... ¿Sabes qué? Voy a mover un poco el ritmo un poquito más rápido. A 140, quizás. A ver. Claro. Ahí suena un poquito más movido, más alegre. Y voy a probar el bajo. Me suena. O sea, puedo poner aquí que me cuente cuatro antes de empezar. Ok. Este es el metrónomo, pero aquí se selecciona o se deselecciona. Ok. Esto es un pre-count para que me cuente cuatro. ¡Wow! Para la hora de grabar. ¿Ves? Me contó cuatro, por ejemplo. Con el número tres del teclado arranca la grabación. Ok. Yo lo tengo configurado así. Después vamos a ver porque hay varias configuraciones para esto. One, two, three, four. Ok. Suponiendo que sea eso lo que queramos grabar. Ya grabó. Aquí con la rueda del teclado lo puedo poner más grande o más pequeño. Algo muy importante. Si tengo aquí esto seleccionado, quiere decir que me va a hacer el ajuste a la cuantización. Ajuste al beat. Pero si lo tengo aquí puedo moverlo libremente. ¿Ok? Libremente. Esto es muy importante para la hora de la edición. Entonces lo voy a poner al beat porque yo quiero repetir eso. Lo repito. Lo repito. Tres. Cuatro. Y ahí, recuerden como les enseñé para repetir. Se selecciona y control D o comand D y lo repetimos. Comand D, comando D y comando D. En el caso de Mac. Que es lo que estoy utilizando. Ya tenemos ahí uno, dos, cuatro sesiones de eso. Bastante, ¿verdad? Y así podemos añadir rápido antes de terminar el tutorial. Añadir otra pista. Aquí mismo dando un clic derecho sobre la parte vacía. Añadir otra pista mono en este caso. O si fuera a grabar un piano. En este caso voy a ponerle estéreo. Recuerden que el piano se graba estéreo. Una pista estéreo. Hago el mismo procedimiento. Voy al setup. Añado una pista estéreo aquí. Añado. Y le digo que por el 7 y el 8. En este caso. Un canal estéreo. Añadir. Va a entrar el piano. ¿Ok? Y vengo acá de nuevo. Y selecciono entrada. 7 y 8. Preparo. Ahora voy a cambiar el sonido para piano. Ok. Cambié el piano ahora. Vamos a darle el programa. Y vamos a probar antes de grabar. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. Ok. Y grabé cuatro compases. Selecciono acá como les dije. Que me acaben el compás 9. Es donde voy a empezar el otro. Y con command. Como dije. D. Repito. 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 Y ya está. 1. 1. 2. 3. Muy bien. Amigos. Espero que les haya sido de utilidad lo que hemos aprendido hoy. 1. 1. 1. el Studio One. No olviden suscribirse a mi canal, regálenme un like, comenten, pregunten, lo que quieran, y seguimos en el próximo con más de Studio One. Nos vemos desde YCC Production, Yendry Céspedes. Un gusto. YCC Production